Nuevo capítulo en el Barça Leite, aparece un poquito de refilón el nombre de Medina Cantalejo, el del Rolex, evidentemente, el hijo de Negreira, dinero hay cobros en negro, presiones, se está poniendo interesante, el caso este en el que no era nada, un poco de blanqueo de capitales que nos dijeron los culés, joder, pues tiene una pinta al lío. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hace un tiempo, cuando empezamos a hablar del tema del Barça Gate en el canal, con cierta fluidez y demás, os comentaba que había partes que me recordaban al GTA, el Grand Default, este juego que siempre diré que el mejor es el San Andreas, por si había alguna duda, de toda la saga, y que tenías tu trama principal, que cuando te aburrías te dedicabas a destruir vehículos puertos, y luego estaba la trama secundaria, pues misiones secundarias que tú hacías, que algunas sean muy divertidas, otras menos, porque bueno, para hacer un poquito más largo el juego y más interesante, pues intentabas jugar a todas. Pues en este capítulo del Barça Gate, digamos que tenemos aquí una trama secundaria, se aleja un poco el foco de Enrique Negreira y del FC Barcelona, y se acerca al hijo de Negreira. Esto no quiere decir que no salpique de una manera o de otra al FC Barcelona, porque al final lo bueno de todo esto es que es una burbuja, en la que algunos elementos estarán más cerca, otros más lejos, pero que se acabarán juntando en el final de un proceso que está en un momento realmente apasionante. Os dejo la primera captura de una exclusiva que ha sacado La Sexta esta misma mañana. Dice, un exárbitro acusa al hijo de Negreira de presionar a árbitros, cobrar en negro y decidir ascensos a primera. La Sexta ha tenido acceso a un informe de la Guardia Civil en el que Sergi Albert Jiménez, exárbitro de primera división, acusa a Javier Enríquez Romero de presionar a distintos colegiados para que contrataran sus servicios de coaching. Bueno, evidentemente, esto es la palabra de un exárbitro que tendrá que demostrarse que es verdad lo que dice. Supongo que tendrá que aportar algún tipo de prueba más allá de la verbal, porque con la verbal vas a pocos sitios, salvo que la verbal le lleve a los que estén trabajando en el proceso a conseguir luego más ciertas pruebas y a poder tirar de un hilo y ver qué pasa ahí. Pero digamos que ya con el titular y con esa entradilla, La Sexta te deja entrever que esto ya es un tema un poquito espinoso, que el hijo de Negrera presionaba, aparecen los cobros en negro y el manido tema de los ascensos, de los descensos de los colegiados, que al final, lo diremos, es el núcleo de todo. Lo repetiré las veces que haga falta, porque hay gente que está un poco despistada. Esto no va de que el FC Barcelona haya pagado a un árbitro, a dos árbitros o a tres árbitros en concreto. Esto va de que hay que poner el foco en el Barça, evidentemente, pero también en el comité técnico de árbitros, porque ahí dentro se decidían ascensos y descensos con todo lo que eso conlleva en el ámbito económico. ¿Y cómo se decidían esos ascensos y esos descensos? Pues dejándole claro a un árbitro cómo debía ser su arbitraje si quería estar en primera, si quería ser internacional, y cómo no debía ser su arbitraje si quería descender a segunda, alejarse del foco, y una vez en segunda, lo mismo, tu vida es mucho más complicada. Ese es el tema. Ese es el punto fuerte de todo esto. Que los árbitros sabían, desde un primer momento, cómo tenían que arbitrar si querían que les fuera bien en el arbitraje, que al final es una carrera corta, es una carrera en la que ganan mucho dinero, pero si no te lo montas medianamente bien, lo puedes pasar un poco mal, porque, repito, a los cuarenta y pocos años te has quedado sin trabajo, salvo que tengas estudios, otras empresas, tal, lo puedes pasar realmente mal. Atentos a esta captura. Información firmada por Guillermo Álvarez y Alfonso Pérez Medina, repito, en la sexta, a primera hora de la mañana de hoy. En el marco del caso Negreira, la Guardia Civil se encuentra investigando al hijo del exvicepresidente de CTA, Javier Enríquez, por las labores de coaching que realizaba. Según un informe del Instituto Armado, al que ha tenido acceso la sexta, se señala directamente al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, y su antecesor, Carlos Velasco Carballo, por contratar los mismos. Aquí se refiere, supongo, a las labores de coaching que realizaba el hijo de Negreira, y que Luis Medina Cantalejo y Velasco Carballo contrataron ese apartado, por así decirlo. No lo especifica demasiado bien la sexta, creo que aquí han quedado un poquito las cositas en el aire, pero yo doy por hecho que en este segundo párrafo se refieren a eso. Seguimos. Dice, a su vez, se cita directamente a Sergi Albert Jiménez, exárbitro de primera división, que acusó a Enríquez Romero de presionar a los colegiados para contratar sus servicios. El hijo de Negreira era prácticamente el único coach de los árbitros que, al parecer, se veían presionados a contratar sus servicios. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces estos días. La competición se tiene que parar. O sea, no puede ser que el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, esté salpicado de aquella manera, me da igual de una manera más directa o más indirecta, pero esté salpicado por este escándalo y sea ahora mismo el hombre fuerte del comité técnico de árbitros. No es normal. Y habla muy mal de la gestión que se está haciendo en el fútbol español sobre este caso. Y luego, hay árbitros, alguno de ellos que está todavía en activo, que está también salpicado por temas de presiones, por temas de tener una relación más o menos estrecha con el hijo de Negreira y demás. Este tipo de historias lo que hacen es que el fútbol español siga manchado, que no sea una cosa que pasó entre 2001 y 2018, sino que todavía tiene el eco que llega hasta el día de hoy. Y a mí me parece absurdo, repito, que se sigan disputando partidos en el fútbol español teniendo la monumental mierda, y perdonad la expresión, que tenemos encima. Atentos a esta última captura. Además de presionar, Albert Jiménez le acusa de cobrar en B. Pagaban en negro y se veían forzados. En cierta manera, a contratar al hijo del vicepresidente del CTA. Al parecer, Sergi Albert se siente amenazado a la vista de las declaraciones públicas que viene realizando en contra del funcionamiento del CTA y de las personas que ocupaban los puestos de decisión en el mismo, explica el citado informe. Y ya en el último párrafo dicen, Enríquez Romero presumía de su capacidad de influencia y poder de decisión ante la inspección tributaria, explicando que cada semana o cada 15 días revisaban las actas arbitrales y puntuaban a los árbitros. A mí la figura del hijo de Negreira me parece turbia, pero turbia, turbia, turbia. O sea, la figura del hijo de Negreira en algún momento de este proceso va a coger un peso importante y va a dar que hablar. Por eso en su momento yo también consideraba muy, muy, muy errática la postura del FC Barcelona con aquella rueda de prensa de la puerta de apoyarse en, no, es que los informes eran del hijo de Negreira. Yo no abrazaría al hijo de Negreira como tabla salvavidas porque, repito, el hijo de Negreira ya está siendo investigado, se está poniendo el foco sobre él y según se vayan sabiendo cosas y según él también vaya declarando, aquí alguno que ha abrazado esta tabla salvavidas que tenía pocos visos de ser salvavidas precisamente, alguno se la va a pegar y el primero va a ser el FC Barcelona. Pero repito, es turbio el personaje, es turbio. Y además se vuelve a recrudecer todo aquello de, no, es que Negreira no pintaba nada, entonces si Negreira no pintaba nada en el CTA, su hijo menos, pero por lo que aquí cuentan parece que el hijo iba pregonando que tenía un poder importantísimo en el tema de ascensos y descensos de los árbitros en el fútbol profesional. Es todo un tinglao de proporciones, yo creo que incalculables. Por eso, entre otras cosas, va a ser un proceso que va a durar años. Porque hay tantas cosas que estudiar, hay tantas cosas que saber, hay tantos asteriscos que abordar, que esto evidentemente nos va a llevar un tiempo. Es decir, tenemos, ¿dónde está el dinero? Por un lado. ¿Qué árbitros pueden salir salpicados por todo esto? Por otro lado. ¿Qué árbitros pudieron cobrar por parte de Negreira, parte del dinero que cobró del FC Barcelona? Por otro lado. ¿El impacto del hijo de Negreira? Por otro lado. Las declaraciones de exárbitros, gente que estuvo en el CETE y tal. Por otro lado. La influencia que tuvieron en los resultados de aquellos años, en los partidos en los que hubo, según contaron la semana pasada, corrupción sistémica. O sea, tenemos, se está acumulando una pila de asuntos por resolver, que repito, evidentemente nos va a llevar esto unos cuantos años, porque hay mucha gente que tiene que hablar, hay muchas cosas que hay que descubrir, hay que seguir, evidentemente, el rastro del dinero, y ahora, por lo que cuenta la sexta, resulta que aparece el hijo de Negreira, con esos aires de grandeza extraordinarios, y que tenía un poquito cogido de aquella manera al estamento arbitral. ¿Y cómo reaccionaba al estamento arbitral? Porque, según esta noticia, sabemos la reacción de un exárbitro, que se sentía presionado, se sentía tal, pero el resto, ¿cómo reaccionaba? ¿Se sentían presionados o se acercaban al hijo de Negreira? ¿Qué pasaba con ese dinero, esos pagos en negro, que se están denunciando en este artículo? ¿Existieron de verdad? ¿No existieron? ¿Si hubo pagos en negro, quién lo cobró? ¿Y por qué lo cobró? Claro, es que son muchas, muchas cosas, repito. Evidentemente, lo del blanqueo de capitales va a estar encima de la mesa, y será uno de los delitos por los que acusen a varias de las personas que están metidas en este tema. Yo lo doy por hecho. Alguno tendrá que pagar lo que tenga que pagar por el blanqueo de capitales. Es que es de manual, pero no va a ser el único. Yo creo que aquí, los que intentan seguirse a corriente del pensamiento único, tiran del blanqueo de capitales buscando un mal menor intentando desviar la atención. El blanqueo de capitales, repito, está ahí, y es que es evidente hasta para gente como yo, que somos auténticos zoters en el mundo de la economía y del derecho, pero repito, cuando ya hablamos de presiones, de ascensos y descensos de los árbitros, de árbitros que contrataron labores de coaching, de informes, de corrupción sistémica y tal, esto se va mucho más allá de un tema de blanqueo de capitales, de un tema puramente económico y de un tema de yo te pago en negro, tal vez, no, no, aquí hay mucho que rascar, y repito, esta es una especie de noticia secundaria dentro del Basagate, pero mi pedrada a día de hoy es que, cuidado que se va a empezar a poner el foco en el hijo de Negreira, y me da a mí, esto es una opinión, una sensación obviamente, que el hijo de Negreira nos va a regalar algunos highlights bastante potentes en este proceso, y que el señor Joker Laporta se va a arrepentir toda la vida de haber usado esa tabla salvavidas en la rueda de prensa más esperpéntica de todos los tiempos. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.